D-Farvet, en pro de la salud animal, distribuidor exclusivo en México de aminoácidos vitoral de Alevet. Energía pura para tu perro o gato. Consulta a tu médico veterinario. Presenta. Con Good Dog obtendrás los mejores beneficios para mantenerlo sano, con energía y sobre todo, feliz. Good Dog, alimento premium para perro. Presenta. Amigos de Jacky Jr., saludos cariñosos como siempre para todos los que nos ven en la zona de Tepatitlán, de la zona sur del estado. Y a los que nos siguen en redes sociales todo el tiempo en Jacky Jr. TV. Bienvenidos, es una edición más de este programa dedicado a hablar de nuestras mascotas, nuestros compañeritos de planeta y muchas cosas más. Esto es Jacky Jr., yo soy Mari Bolaños y me da gusto que estés con nosotros. Comenzamos. Es el Club de Jacky Jr. Con los perros y gatos del mundo. ¡Bienvenidos! Y aquí en el Invernadero San Juan Diego también tienen lo que es el girasol. ¿Cómo se dice? ¿Producción de girasol? Producción de girasol, sí. ¿Cuánto tiempo tarda de que está así enanito hasta que ya sale la flor que podemos llevar a casa? Tres meses. Tres meses. Tres meses. Para siempre tener girasoles todo el año van a checar aquí que tenemos varios tamaños desde que van naciendo. Entonces cada semana un túnel nuevo va floreando. Un túnel, un túnel, un túnel. Entonces siempre, siempre hay girasol. Y manejamos cinco híbridos diferentes. Entonces pueden encontrar girasol gigante, girasol sin polen, el color, la forma del pétalo, todo cambia. Sí, por ejemplo, el vince, que es un girasol muy bonito que abre hacia arriba, porque el girasol normalmente abre hacia abajo. Entonces el vince abre como una gerbera hacia arriba. Muy bonito. Entonces ese girasol es más caro. Ajá. Porque la semilla es un poquito más cara, por eso se vende más. ¿Una matita por flor? Sí, una semillita. Una semillita te da un solo girasol. Y también no, si lo podan pues, no vuelven a hacer. O sea, tiene que volverse a hacer el sembrado. Es de un solo floreo. Una flor y adiós. Y adiós. ¿A cuánto tiempo dura un girasol en casa? En casa, mira, nosotros aquí lo cortamos muy cerrado. Por ejemplo, si tú vienes aquí a comprar un girasol en casa, te va a durar de ocho a diez días. Ay, qué hermosura. Pero aquí lo cortamos muy chiquito y muy cerrado. Entonces a veces nos dicen, es que está muy pequeño. Pero espérense en ocho o nueve días y va a ser un girasol gigantesco. Ay, hermoso. Y andando aquí en los girasoles, me encuentro otro perro de los del Vida. Esta no la había saludado. Sí, ella es Mine. ¿Cómo? Minerva. Oye, les encanta tomar el sol, ¿verdad? Sí, aquí les encanta. Son felices. Andan, bueno, no se imaginen. En medio de las flores van, vienen. Bueno, hacen una de ejercicio. No pasa que esta ya se cansó. Gracias. Bye. Y hoy estoy aquí con amigos de muchos años ya que conocemos a través del amor que nos une, que es los perros, con Álvaro y con mi querido amigo Valdomero. Valdomero, ¿cuánto tiempo de verdad yo, bueno, de verte en las exposiciones y manejando perros cualquier cantidad de años? Y aquí con Gael, que también está con nosotros, y unos perros magníficos. Y el motivo de estar aquí es porque en esta zona de Tepa, Titlán, pues hay un lugar ahorita que, bueno, yo quedé muy, muy gratamente sorprendida de este lugar. Álvaro, platicanos. Sí, Mari, mucho gusto en tenerlos aquí con nosotros, se los agradecemos. Para platicarles un poquito de nuestra tienda, va dirigida a pequeñas especies, grandes especies y animales de compañía, que son los caballos. Aquí podrán encontrar productos, todo lo necesario, desde alimento, medicamentos, de marca Pisa Agropecuaria, la croqueta Good Dog, y también artículos para los mismos. A mí me queda claro que en Tepa, Titlán, así como en la zona de Los Altos, como en todas las ciudades ya cercanas a Guadalajara, el amor a las mascotas, el cuidado, las necesidades de tener un espacio así, pues cada vez son más. Sí. No tener que ir hasta Guadalajara. Sí, claro. Pensamos que es un proyecto innovador aquí en Tepa, por el hecho de tener, o más bien que el cliente pueda encontrar todo lo que necesite en un mismo lugar. Desde alimento, medicamento, una vacuna, herramienta, artículos para caballo, para perros, jaulas, infraestructura para sus casetas, de grandes especies, todo. Es tienda, todo lo que necesitemos en materia de tienda. Los esperamos, también contamos con tienda en línea, donde ahorita con la situación, con la pandemia, es difícil salir a comprar, pero contamos con la tienda en línea y les podemos enviar hasta sus hogares lo que necesiten o hasta sus ranchos. Y para toda la gente de Tepa, pues ya está aquí Good Dog también, porque eso es importante, que nos están preguntando dónde consigo Good Dog, dónde consigo Good Dog, pues aquí está. Para los que viven aquí en esta zona y los de las ciudades aledañas, ¿esta calle cómo llegamos? Pues este es el Boulevard Anacleto González Flores, calle principal de la ciudad de Tepatitlán, entrando por la carretera libre de Guadalajara de Tepa, pues por aquí pasan rumbo a San Juan de los Lagos, es la ruta. ¿Aquí y enfrente del semáforo no hay pierde? No hay pierde, aquí. ¿Aquí encuentran Ranch City? Aquí está el letrero grande y nos podrán encontrar fácilmente. ¡Ay, Ranch City, qué bonito! Oye, Gael, ¿y luego ese perrote? Es mío, dile. Es mío. ¿Cómo se llama? Roja. Ay, tranquila. Tranquilona, está precioso este animal. No, 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 no. Y este, y ahorita se los presentamos para todos los que nos están viendo en Jackie Jr. Álvaro, pues gracias por la invitación, está precioso el lugar y pues bienvenidos. Muchas gracias a ustedes por haber venido y estamos a sus órdenes. Síguenos en YouTube, Jackie Jr. TV. ¿Sabías qué? La lengua de la jirafa es de color azul oscuro, casi negro y puede medir más de 50 centímetros. Con Good Dog obtendrás los mejores beneficios para mantenerlo sano, con energía y, sobre todo, feliz. Good Dog, alimento premium para perro. Good Dog, Good Life. Vet Derm es clínica dermatológica veterinaria especializada, con el más moderno equipo para un mejor diagnóstico de enfermedades de la piel, oídos y todos los problemas dermatológicos de tu mascota. Vet Derm es la única clínica en el occidente del país con servicio a médicos veterinarios y pacientes directos, porque la piel es muy importante. Vet Derm, un servicio más de clínica veterinaria San Francisco. Salud integral para tu mascota. Te esperamos. Si tu mascota necesita reponerse por enfermedad, cirugía o es muy activo, dale aminoácidos VIT Oral, el suplemento perfecto para su salud. Aminoácidos VIT Oral contiene vitaminas, minerales, aminoácidos y adenosine trifosfato, que dan vida a tu mascota. Aminoácidos VIT Oral de Alevet, energía pura para tu perro o gato. Consulta a tu médico veterinario. Hoy estoy en Tepa, pues ya que nos vemos en Los Altos, por aquí ando en Ranch City, un nuevo lugar que se abrió, pues lleno de productos y cosas lindas para nuestras mascotas y alimento y cosas útiles para los que somos animaleros de corazón Ranch City, para que lo cheques para toda la gente de Tepa y los alrededores. Hoy vamos a conocer precisamente, aprovechando que estamos aquí, una raza de perros que te aseguro que tú nunca habías visto. Y de esto se trata Jackie Jr. de Conocer Mejor para No Equivocarnos. Con Good Dog obtendrás los mejores beneficios para mantenerlo sano, con energía y sobre todo, feliz. Good Dog, alimento premium para perro. Conoce más a tu mejor amigo. Un nuevo invitado está en Jackie Jr. Se trata del Bulldog a la paja de sangre azul, como es su nombre correcto. Es una raza extraña o poco común que tiene sus orígenes en los Estados Unidos. Se cree que su nombre lo toma del río a la paja que se encuentra en Georgia. El ala paja es un perro blanco, pero que tiene cantidades de colores diferentes en su manto, desde el negro, marrón, rojo y ocasionalmente el azul y el mirlo. El ala paja es un perro que se parece a los Bulldogs de Inglaterra. De hecho, se cree que puede ser una mezcla entre el Bulldog inglés con Boxer y otras especies. Es un perro normalmente de caza. Su trabajo es conducir ganado y cerdos rebeldes. Hoy en día, sin embargo, es un perro totalmente de compañía. El ala paja es un perro que debe ser socializado desde pequeño, ya que su buen tamaño y su fuerza en su cuerpo lo pueden hacer un perro un tanto testarudo. Sin embargo, si es socializado desde pequeño, puede tener una buena relación con todos los miembros de la casa e incluso con algunos otros perros. Es muy, muy afectivo como los Bulldog inglés. Sin embargo, es un perro que puede ser desconfiado un tanto con los extraños, por lo que es importante siempre socializarlo. Y como lo nuestro, lo nuestro son los perros y también de Valdomero, de Valdos los perros. Platícame, Valdos, ¿quiénes son estos ejemplares? Porque la verdad son muy poco comunes. Sí, ¿cómo estás, Mari? Muy bien. Qué padre. Es una hembra de Mastín del Tíbet. Es una raza china muy antigua, pero que se hizo famosa hace poquito tiempo por la venta de algún macho ahí muy impresionante, precisamente rojo. Y de este lado tenemos una raza muy rara y rara hasta en el color, un Alafa. Es una raza nueva que han combinado algunos perros braquicéfalos para llegar a esta raza, ¿no? Como el Bulldog inglés, el Boxer, algún Mastín de pelo corto sobre todo, ¿no? Sí, eso te iba a decir porque no es un Bulldog inglés, por supuesto. No es un Boxer, no es un Bulldog americano, es un... Alafa se llama la raza, Alafa, sí. Es una raza inglesa, así es. Y es una raza que empiezan a trabajar para que sea un perro de vista tan bonito a lo mejor como un inglés, pero muchísimo más ágil y fuerte, ¿no? Para poder convivir no tan difícil como es un Bulldog inglés. Y a lo mejor menos, eso te iba a decir, menos delicado que un Bulldog inglés, o sea, buscando la salud también. Desde la piel, desde la piel, el corazón, todo, ¿no? Hablando de salud exactamente. ¡Guau! Pero aquí vemos cosas pues ya bien diferentes, Baldo. Ojos claros. Sí, esa es la parte que yo creo que tienen que definir, ¿no? Porque sabemos que la falta de pigmentación en los ojos no es muy recomendable en nada, ¿no? Ningún animal. Pero obviamente es normal por las combinaciones que han hecho y los colores de los ejemplares, ¿no? Por ejemplo, este ejemplar que es un Merle que le llaman ellos Merle Jaguar. Porque no es un Merle con manchos, es un Merle con puntitos. Hablando de lo oscuro, ¿no? Del manto. Sí, existen de estos ejemplares o de esta raza, existen o es válido todos los colores, ¿no? Negros con blancos, grises con blanco que le llaman azul. Hay tricolores que son blancos con golondrino. Está muy amplia la variedad de colores. En este caso, ¿este sí se reproduce por sí solo y sí? Por ejemplo, es una raza que sí se puede reproducir y hasta parir por sí solos, ¿no? Y que también todo el tiempo que están las hembras en gestación es menos complicado que una gestación de una bulldoja inglés, por ejemplo. Oye, Valdo, ¿ya está reconocida? No, no, todavía no. Es una raza experimental nueva que todavía no está reconocida. De hecho, en México existen muy poquitos creadores. Él es nacido en México, en Ciudad de México, pero hay muy poquitos creadores todavía de la raza. Oye, Valdo, ¿y por ejemplo, ella es, o sea, ¿ese es el tamaño ya de adulto? No, él está chiquito. Él en realidad anda en los cuatro meses y medio, cinco meses y es macho. Las hembras son un poquito más chicas de tamaño. Él es un macho. ¿Y no va a ser talla grande? Es más o menos del tamaño de un bóxer de línea americana, del tamaño. Nada más, casi el doble de corpulento, así es. Tipo lo que sería un bóxer a lo mejor europeo. ¿Y el temperamento, cómo va a ser el carácter de estos chamacos? Fíjate que eso es lo padre, que es un perro que de vista parecería malo, pero que son muy bonachones. Tienen ese corazónzote que tienen los bulldogs ingles. Son buena onda, así es. Los pliegues son muy fáciles de limpiar en esta raza, por ejemplo, ¿no? Es muy poquito y nada más en la cara. El resto del cuerpo atrás de las orejas no tiene pliegues en ningún lado. Son más bien masivos. Y eso buscando un poquito la salud también, o mucho la salud de estos pelos. Sí, sobre todo. Así es, en la piel sobre todo. ¡Guau! ¿Y qué tan tragones son? Pues, más o menos lo mismo o un poquito más que un bóxer, ¿no? A lo mejor entre un litro y litro y medio, dependiendo de la croqueta que usemos, ¿no? Si es una croqueta súper premio como la que estamos ahora viendo aquí, que la verdad la recomiendo muchísimo. Es muy buena croqueta. Ellos, de hecho, la consumen y ahí pueden ver el pelo y la calidad de la piel, ¿no? De los cachorros. ¿Cómo les ha ido con Good Dog? Fíjate que Good Dog tiene, digo, hablando del cambio de alimento, siempre es recomendable el manejar un 50-50 por lo menos 3 o 4 días. Obviamente, la gente que nos dedicamos a esto lo sabemos, ¿no? Y la gente que no se dedica, pues, les recomendamos que del alimento que estén consumiendo para hacer el cambio, por ejemplo, a un Good Dog, pues, es suficiente a lo mejor 3 o 4 días hacerlo 50-50. Hablando del alimento, un alimento muy recomendado, Super Premium, ya entra en la categoría Super Premium, y se está trabajando, obviamente, para el público en general, pero es un alimento que ya se ha comprobado que está trabajando con hembras en gestación, que es lo más difícil, yo creo. No es lo mismo tener una mascota que una hembra en gestación, y no hay necesidad de cambiarle a un alimento de cachorro ni nada. Está produciendo bastante bien leche, la hembra, ya cuando tiene sus cachorros, y es un alimento, te digo, que bastante recomendable, por lo menos, ahora que nosotros lo hemos estado usando con los ejemplares de exposición y con ejemplares de este tipo como ellos, que son mascota, súper bien, están súper bien de pelo, súper bien la calidad de la piel, todo, y sano sobre todo. Cuando hablamos de las razas nuevas, pues hay que preguntar todo, salud, carácter, todo. ¿Le ves futuro a esta en México? Bastante, la verdad, bastante futuro, porque hay gran variedad de colores, es una raza que a los hombres nos gusta porque es un perro que impone, y a la vez a las familias, es una raza que puede convivir súper padre con la familia, es muy respetuoso con los niños, no es atrabancado, entonces, yo creo que es una raza que le va a ir muy bien, porque es una raza que se puede acoplar a mucha, es muy versátil, ¿no? Y aquí entre nos, ¿qué tan inteligente? Porque, bueno, tú que entrenas tanto perro, a veces, ¿cómo son? Pues para ser un perro brachicéfalo, bastante inteligente, sabemos que son un poquito más necios y tercos por la raza, por lo brachicéfalo, pero en realidad son muy, muy entendidos, digamos, ¿no? Muy nobles. Qué padre que nos diste la oportunidad, Baldo, de conocer una nueva raza, muy nueva realmente, ¿no? Muy, muy nueva en realidad. Para que exista en México uno o dos criadores es totalmente nueva. Total. Ahorita sería más importar que poder adquirir uno en México, ¿no? Gracias, Baldo. Good Dog, Good Life, presentó Conoce más a tu mejor amigo Síguenos en Facebook, Jackie Junior TV Si tu mascota necesita reponerse por enfermedad, cirugía o es muy activo, dale aminoácidos VIT Oral, el suplemento perfecto para su salud. Aminoácidos VIT Oral contiene vitaminas, minerales, aminoácidos y adenosintrifosfato que dan vida a tu mascota. Aminoácidos VIT Oral de Alevet. Energía pura para tu perro o gato. Consulta a tu médico veterinario. Con Good Dog obtendrás los mejores beneficios para mantenerlo sano, con energía y sobre todo, feliz. Good Dog, alimento premium para perro. Good Dog, Good Life. Gracias por estar en Jackie Junior, es un gusto como siempre. Y te recuerdo, puedes volvernos a ver en nuestro canal de YouTube, Jackie Junior TV. Un saludo para todos y nosotros continuamos con más aquí en el programa. Las diferentes épocas del año afectan de alguna manera a nuestras mascotas, ya sea en su comportamiento o en sus cambios físicos. Y una de las épocas del año donde hay cambios importantes en los gatos es en el otoño. Ahorita estamos en otoño y por eso es importante que prestes atención a algunos consejos sobre el cuidado de los gatos si es que tienes alguno. Debes saber que es en el otoño, cuando el pelo de los gatos tiene un proceso importante de cambio. Desde finales de septiembre, el pelaje del gato se empieza a caer de forma más notoria. Aunque en todo el año los gatos sueltan pelo, es precisamente en septiembre finales y en octubre cuando cambian totalmente su pelo para hacerse de una capa mucho más resistente para cuando llegue el frío. Este pelaje que cambian los gatos se convierte en un pelo más grueso y más fuerte para soportar las inclemencias del tiempo. Tanto los gatos de pelo largo como los de pelo corto cambian el pelo. Obviamente, en el caso de los gatos de pelo largo, es mucho más notorio, por lo que es importante cepillarlos de forma frecuente, casi diario, para que tiren todo el pelo muerto y evitar que ellos lo hagan por sí mismos y se provoquen las desagradables y molestas bolas de pelo. El objetivo de cepillarlos es que todo este pelo muerto se caiga para que le dé cabida al pelo nuevo y entonces el gato se sienta mucho más cómodo y tú tengas menos problema con los pelos en tus muebles y en tus cojines. Es en este mes cuando las temperaturas comienzan a cambiar prácticamente en todo el país. En algunos lugares todavía continúa templado y agradable, pero en otras hay que prepararnos para el frío. En el caso de los gatos, debemos entender que ellos deben tener un lugar cálido y sabroso para descansar porque ya viene la temporada en la que bajan las temperaturas. También es importante que debemos desparasitar a nuestros gatos para que estén libres de pulgas, garrapatas y puedan pasar un invierno lo mejor posible. ¿Qué tal? Yo soy el médico veterinario Jaime Hernández Rizzo y vengo hoy a hablarles de un tema bien importante. Nuestro estilo de vida. ¿Cómo ha venido a cambiar nuestro estilo de vida la forma de vivir de los perros? En la antigüedad el perro cazaba, en la antigüedad el perro vivía en un granero y poco a poco se fue acercando. Actualmente vive a un lado de nosotros sentado junto a la computadora o junto al comedor o viendo la televisión. ¿Y qué hacemos normalmente los humanos? Estar comiendo. Si tenemos una galleta, el perro inmediatamente sabe que estamos comiendo una galleta. ¿Y qué va a hacer? Nos la va a pedir y no solo la pide, la exige. Ahora ya nos rasca, nos ladra, nos da la vuelta, se sube con nosotros, nos quiere comer la boca literalmente. ¿Cuál ha sido el problema de este tipo de cambios en nuestra forma de vivir para los perros? Actualmente tenemos una cantidad enorme de pacientes diabéticos, el cual está provocado principalmente por una excesiva cantidad de carbohidratos que nosotros estamos proporcionando al perro. El humano está de alguna manera acostumbrado a comer cierta cantidad de carbohidratos. El perro en un estado salvaje no comería carbohidratos bajo ninguna circunstancia. Cazaría animalitos, cazaría un ratoncito, a lo mejor una paloma, huevos de animales, crías de animales, pero no se comería un pan, no se comería un plato de arroz, no se comería algo de ese tipo, una galleta. Y actualmente nosotros creo que estamos teniendo los médicos una cantidad creciente de pacientes con este tipo de patologías y esto es algo que debemos de concientizarnos de que debemos también tratar de evitar y no descontrolar la dieta del paciente. Sí es muy importante mencionar esto y muchas veces nos damos cuenta que el paciente es diabético hasta que nos mencionan que toma mucha agua, que orina mucho, que siempre tiene hambre y que está todo el tiempo atrás de nosotros y que empieza a orinar mucho y ya uno hace una prueba y detecta uno la diabetes y ahí empieza un proceso que es degenerativo y que no se cura. Sí es importante que nosotros seamos conscientes que todo este tipo de actitudes y de cambios que hemos tenido en nuestras vidas que actualmente ya estamos, actualmente con esta pandemia, estamos prácticamente recluidos en una habitación, trabajando ocho horas y normalmente la compañía de nosotros es el perro o el gato. ¿Y qué hacemos? Normalmente le estamos dando cosas de comer para que el perro esté tranquilo y no tenga tanta ansiedad, igual que nosotros. Y bueno, nosotros tenemos que estar muy al pendiente de esos puntos y vigilar esas actitudes. Yo soy el médico Jaime Hernández Rizzo, espero esto les haya servido. Muchas gracias. Ya probaste Good Dog, alimento de verdad a muy buen precio y de extraordinaria calidad para alimentar bien a nuestros perros. Chécalo si estás en TEPA aquí en Ranch Tidi y también en la página de Good Dog y también por supuesto en la página de Jackie Jr. como Jackie Jr. TV en nuestro Facebook. Checa el precio porque eso te va a encantar. Acuérdate, en Jackie Jr. te recomendamos cosas que te apoyan tu economía y sobre todo la salud de nuestras mascotas. Gracias por habernos acompañado hoy en el programa, es un gusto como siempre estar contigo. Nos vemos la próxima y todo el tiempo en redes. Jackie Jr. TV. Bye. Con Good Dog obtendrás los mejores beneficios para mantenerlo sano, con energía y sobre todo, feliz. Good Dog, alimento premium para perro. Good Dog. Presentó D-Farbet En pro de la salud animal Distribuidor exclusivo en México de aminoácidos vitoral de Alebet Energía pura para tu perro o gato Consulta a tu médico veterinario Presentó I-Smart T-Bob I-Smart Obama ports B-R Come Pad Mist I-Smart